¿Quieren ver un poco de acción? ¡Sí! Carson Whitley, estás arrestado por la violación de Brandy Cox. Y solo porque es rico, no podrá salirse con la suya. George, soy inocente, te lo juro por Dios. No quiero que hagas algo que no desees hacer. Diría 25 millones. No descarte a nadie todavía. ¡Ven aquí, bebé! No puedo tenerte cerca contándoselo a todos. Eres una maldita broma. Criaturas salvajes 4. Deseos prohibidos. Sábado 7 de junio a las 10 de la noche en Sábados de Película. Conéctate a Canal 6.